¡Chapos, banda! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Este, pues, hoy nos quedamos doble. Los Cholos de la Tarde, reanudas, hostilidades. Tercera y penúltima emisión de Los Cholos de la Tarde. Sí, señor. Aquí, reportándonos desde Tecámac. Tecámac. Cuna de Luis I.K., ¿verdad, mi querido? Cuna de Luis I.K. ¡Qué belleza! ¿Hasta dónde ha llegado ese...? Hay que mandarle un respeto, mira, a los del show de Don Peter. ¡Qué rifados, eh! ¡Qué rifados los del show de Don Peter! Al mao, al hombre que viaja en el tiempo. Un respeto. Al Charly Go, barrientos. Se fue muy bonito esa broma. Y ha llegado a niveles... Que nadie pensaba, mano. Es que en el... Para los que no sepan, en el show de Don Peter... Que es parte del mismo universo del Duque de los Campesinos. Es parte del universo, sí. Este... Del universo extendido. El universo extendido, sí. Estábamos hablando de Louis I.K. Y luego, pues ahí nos empezamos a inventar una historia de que Louis I.K. era de Tecama. Tecama que estaba en México. Y este estado de México. Los reyes Tecama. Los reyes Tecama. Los reyes Tecama. Y este... Y que se traba sus tacos. ¿Qué? ¿Cómo se los comía? Que decía Mau que se lo hacía así como bien desesperado, ¿no? Bien desesperado. Y que se le calentaba a todos los chicos así. Y este... Ahí está ese pinche gringo, gringo. Que para todos era como una gran estrella, pero para los de Tecama que era la marrana, ¿no? La marrana, lo conocían como la marrana, güey. Y entonces, este... Una escucha de Don Peter. Este... Se metieron y empezaron a... A cambiar información. A cambiar información del... ¿Cómo se llama? En el Wikipedia. En el Wikipedia de Louis I.K. Entonces, si se meten, yo creo que todavía encuentran, ¿verdad? Ya le cambiaron unas cosas, pero todavía creo que sigue... Ah, pues mira, vamos a ver. Creo también que en el programa Amigo... ¿Cómo se llama este programa? Donde luego vamos a entrevistas que les gusta mucho. Que está el maestro de Carlos. Ah, el de... Sí, dispara a Margot. Bueno, pero espérate, antes de eso. Se meten a Wikipedia y cambian la información. Entre eso le pusieron que le apodaban la marrana, que era de Tecama. Los reyes Tecama. De los reyes Tecama. Y todo ese pedo lo cambiaron. Ah, ya le cambiaron. Ah, ya, ya. Pero vean hasta dónde llegó la broma. Porque... Que lo vuelvan a hacer. Llama al campesinado que vuelva a cambiar. Después de eso, este... En Dispara, Margot Dispara, leyeron así la información, ¿verdad? Y no sé si en Ventaneando, creo. No, con este Pepe y Teo. Ah, con Pepe y Teo también. Que era de Tecama. Y qué bonito. Fue como una especie de terrorismo. Sí, sí, sí. Es un acto similar a lo que hicieron un poquito ya más acá, más millennial, más con la tecnología cibernética, pero similar a lo que hicieron el grupo de Tyler Durden en Fight Club. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Que le pusieron como este... ¿Cómo se llama? El laxante a las palomas y las llevaron a los Lexus. Sí, sí, sí. Y las hicieron cagar ahí. Había... Un poquito de ese terrorismo. Sí, hay unos güeyes que creo que lo pueden encontrar en YouTube y si no recuerdo mal se llaman... Duques y Campesinos. Duques y Campesinos. Cholos de la tarde cibernéticos. No, se llaman Jess Men y lo que hacen es eso, güey. Por ejemplo, se hacen pasar por directivos de la Coca, de la Coca-Cola y se meten a un noticiero y les dicen, bueno, nosotros somos Coca-Cola y queremos pedir disculpas porque hemos estado apropiándonos del agua de tal comunidad y queremos decirles que eso ya no va a pasar porque esta agua de tal población ya no va a ser monopolizada... Bueno, monopolizada. Ya no la vamos a usar para nuestras chingaderas. Ya no va a ser explotada por Coca-Cola. Y entonces, de ahí es verga, verga, vámonos, 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 porque Coca-Cola empieza a hablar y dicen, no somos nosotros, no somos nosotros, pero ya dejaron plantada la... Las semillas del terrorismo. Y con eso hacen un... O sea, hacen varias de esas y me pareció que era como eso, o sea, como plantar una mentirilla ahí que crece. Y bueno, me gusta cómo hacen el mundo arder. Me recuerda un poco a cierta broma que una vez hicimos a ciertos personajes. ¿A con quién? Que tenía que ver con... Ay, sí, güey. ¿Ya decimos o no? Pero sin nombres, ¿va? Ay, ya vi los... No, güey. No pasa nada. Quedó en el olvido. Mira, era el coco del pasado. No, güey, no, no, no. Ay, qué te voy a decir los del pasado. Porque al chile ese sí es el coco del... Tengo miedo que me dé un pastelazo, dices. Ese sí es el coco del presente, mano. Que me encuentre y me diga eres un tonto. Mira, yo no voy a decir nombres. Si quieres, lo decimos por sin nombre. No, porque ese sí es... Date, manito. Este sí es el coco del presente, la verdad. Eso también fue una broma. O sea, ¿a qué te dedicas? A la broma. A hacer bromas. Machistas, guasas. Ok, ok, ok. Por teléfono. Bueno, ahí les va. Pero también Carlos, ¿eh? No crean que no más fui yo. Yo también, manito. Yo sí, mira. Ahí estoy. Yo sí. Ahora que no más fui yo, güey. Yo me he hecho la culpa contigo, mira. Yo también. No, pues es que si sabían, los siete machos supieron de la broma. Sí, sí, sí. Porque les pasamos hasta el teléfono de Talavera. Sí, sí, sí. Todo empezó porque hay un güey... Cierto personaje, ¿verdad? Cierto personaje de... Del mundillo del satán. Del mundillo, pero... Es que en realidad él no es del stand-up. A ver cómo lo vamos a explicar. Perteneció a este mundo. Pero es que en realidad él pertenece a como cierta rémora del mundo de la farándula telehit. Ajá. Pero eso... No, no. Pero estamos hablando de más atrás. Por eso. Porque desde antes. Porque... Por eso él. Ajá. Él. De él estoy hablando. Ok, 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 ok. Que pertenece a este tipo... La teoría es esta. Yo cuando empecé a hacer stand-up en 2012, Macario empezó como... Ese güey se empezó a meter. Porque lo que siempre había hecho era como shows en vivo de diferentes mamadas. De imitadores. Cinco de petejadas. Bailando. Había... Había variedad. Era un show de variedad. Y en ese entonces estaba todavía el show telehit, el show center de Platanito, ¿no? Que está sobre... Ajá. Sobre Insurgentes. Insurgentes. Sí. Y era de telehit. Entonces se lo prestaban a este tipo. Y Macario se mete con él porque empieza el güey este a meterse en el mundo del stand-up. Y todavía estaba muy en pañales la escena. Y este tipo en la mente de nosotros, infantes, ¿verdad? Inverbes. Significaba un contactazo, güey. Claro. ¿Sabes? Para entrar a telehit. Ya estuvo. De aquí para arriba. ¿Qué es el señor? Se va a decir el nombre. No, güey. Sí, señor. No, bórrale. De esta persona. Ah, ¿por qué no? Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Porque tiene mi número, güey. También el mío. ¿Y el mío también? No. ¿Y el de Fran? ¿Y el de todos? No, pero el mío ya lo tienes. No, lo va a... Güey, tú ya estás en Netflix. Ese güey... Me va a hablar por teléfono y no me va a estar... Me va a estar chingue chingue, güey. Yo no quiero que me esté hablando por teléfono, güey. No. El nombre, si le podemos poner... Lo ha quitado. Lo ha quitado. Le vamos a quitar el nombre. Entonces no borres esto. No. Ajá. Entonces... Ajá. Que este... Pues el tipo este... Para nosotros significaba un contactazo. Macario empieza a jalar con él, a hacer shows, bla, bla, bla. Macario siempre ha tenido... Macario Brujo, a quien le mandamos un respeto, miren, hasta León, Guanajuato. Siempre ha tenido mucho este pedo de querer ayudar a los que van empezando, ¿no? Sí. En el mundo del satán. Son mesías del estando. Extiende la mano. Y me empezó a jalar a unos shows con él. Y te digo, nosotros decíamos, este es un contactazo, mano. Claro. Con él ya la armamos. Para la grande. Y resultó, pues, que era esta cierta... Según Macario me contó, este tipo, una vez se empedó con Memo... ¿Cómo se llama? ¿Ochoa? Memo del Bosque. Ah, ya. Una vez se empedó. Se empedó. Esa era su tarjeta. Sí, ese era su logro, güey. Esa era su tarjeta de presentación. Decía atrás, una vez me empedé con Memo... Dí el nombre, di el nombre. No, porque es más chamba para... La vas a hacer tres veces y ya. Ok. Y atrás decía... Una vez me empedé con Memo del Bosque. Soy un contactazo, decía. Un contactazo. Entonces, se empedó con Memo del Bosque y ya. O sea, de repente Memo lo empezó a llamar. Creo, creo que una vez tuvo un programa o estuvo muy poco tiempo en Telehit, pero le soltaban el show center para lo que él quisiera hacer. Entonces, hacía unos pinches shows raros, güey. Así, había stand-up, había imitadores, había cuentachistes, había mil mamadas. Música. Miceláneo, papito. Show, miseláneo musical. Hacía entrevistas en vivo, una mamada. Yo me acuerdo que había algo como de un excusado también. Había un excusado, güey, claro. Hicieron una vez un roast. De hecho, hay muchas fotos ahí. Varios han participado con el señor que ya se dijo su nombre. Entonces, Coquito, de repente, él nunca le tocó esta... No me tocó esa parte. No me tocó. Entonces, cuando se le cuenta a Coquito esto... Me quedé despierta. Se le despierta, mano. Esta fascinación que tiene por los seres así raros. ¡Ay! Y entonces me puse a stalkearlo y me puse a ver sus redes y lo que estaba haciendo, güey. Porque, por cierto, todo está en público. Sí, todo está público. Si entras a su Facebook personal, todo está en público. Sí, sí, sí. Puedes verlo mil veces. Era como fascinante ver cómo... Qué promocionada, güey. Los shows, qué promocionada. Y ahora, con el imitador de no sé qué y así de... Casi, casi tiene ahí un imitador de Carlos Vallarta. Sí, sí, casi, güey. Muy... A mí, fíjate que me cayó mal una vez porque creo que fue después de que salió el primer especial en Netflix. Me contactó un tipo, tipejo, que no recuerdo su nombre, pero que decía trabajar con este güey. Sí. Me dijo, mira, carnal, el chiste, ¿cómo se invita? Pero muy prepotente, ¿sabes? Como de... ¿No sabes quién soy yo? No, no, no. Me dice, te quiero invitar a este show. Y la neta, no queremos que nos cobres o que nos cobres poquito porque tú sabes cómo te ayudó este vergas contigo. No es cierto. No es cierto, güey. ¿Qué me ayudó? No es cierto. No es cierto, güey. Si la primera vez que me presenté a este pendejo... ¿Tú sabes que has llegado hasta ahí? Por el señor. Por este señor. Por todos los posts que ponen sus redes. La primera vez que me presentó en un show, fuimos a una universidad. Y la idea era... Era la graduación de la universidad. Nos íbamos a subir a hacer cinco minutos, Macario, cinco minutos yo. De la verga, güey. Hacer estando cinco minutos y me fue del ano, güey. Y este vergas empezó a hacerme caras. Con este pendejo, ¿por qué lo trajo Macario? Vale, verga. Y la idea era de ahí decirle a los chavos, chavos, esto va a seguir en el show center. Quien quiera caer, caiga. Yo dije, mejor nada. Mejor no. Y lo chido es que llegamos al show center... Si les gustó esto... Les va a mamar el show center. Pero fíjate que sí. Porque la neta, cuando llegué al show center y doy show, me fue verguísima, güey. Pero así, te lo estaban matando chido, güey. Y me bajo y este cabrón como que ya... Ay, no mames, este es vergas. Y la dije, chinga tu madre, güey. No me bajé. Ya la quitas. Lo empujaste así. No me toques, man. No me toques, man. Cerdo. Y ya me bajo y Macario después de eso le dice al gogo. Te dije que este vergas la iba a hacer chido, güey. Porque, o sea, le dije... Porque yo así les digo a todos, dice Macario. Sí, así les digo a todos. No es porque así les diga a todos. O sea, sí les digo a todos. Este es del bueno. O sea, sí así les digo a todos, pero... O sea, no es de cosa de él, es cosa mía, dice. No me hagas caso siempre que te lo diga. Pero él sí. Es del bueno. Entonces... Pero tú también eres el bueno. Y tú también. Y me manda este mensaje, este vergas. Y dije, chingas a tu madre, güey, ¿no? Y pues nada. O sea, Coquito se enamoró de él. Se obsesionó. Hizo click. Es que cuando una persona es tan rara que es como, no sé... Eres como Meraz, que se enamora de gente rara. Exactamente. Eres igual a Meraz. Sí, totalmente. Solo que tú nomás criticas y Meraz los castea. Sí. O sea, me gusta como estas personas que son, a su manera, son complejas. O sea, son personas complejas porque dices, ¿cómo te manejas por la vida de esa manera? O sea, y sí. O sea, me genera cierto morbo o fascinación. Entonces empecé como... Y no me acuerdo qué fecha te acompañé, este... O era la que estábamos haciendo juntos de... El show normal. Un show normal. No me acuerdo si fue un show normal o una que te fui a abrir. Y este... Y estábamos en... Yo estaba metidísimo en ese pedo. Y estábamos en el hotel. Y estábamos en una habitación tú y yo. Y yo nada más te estaba diciendo, mira. Mira. Y este... Y ya nada más este, güey. No me acuerdo de que una cosa llevó a la otra y este... ¿Dónde estábamos, güey? No me acuerdo en qué estado estábamos. No se va a acordar. Y este... Si era un show normal. No me acuerdo si era en Veracruz que sucedió eso. Pero era... Si estaba en Veracruz era cuando fue Lalo Villar. A Veracruz fuimos con Lalo Villar. Es posible. Es posible que estuviera Lalo Villar. Y entonces una cosa llevó a otra. Y a ver si ahorita que Carlitos regrese porque tiene mejor memoria que yo. Este... Se nos ocurrió hacerle una broma a este güey. Y le dije este... Ay, ¿cómo era la broma? La broma era que Carlitos y yo nos íbamos a hacer pasar por directivos de este... Y este... Y le íbamos a decir, oye, pues es que nos estamos poniendo las pilas. Estamos buscando proyectos con comediantes y cosas así, ¿no? De acá. Y entonces le digo a Carlitos, ándale Carlitos, hay que hacer la... Hay que hacer la broma. Ya llegó a la parte del lanchistoret. Echarme un pedo, perdóname, amigo. No podía más. O sea, me quedé en que... Te lo hubieras echado aquí. No pude más. No, qué bueno que no, se lo echó aquí, no mames. Este... Y entonces se nos ocurrió hacerle una broma, ¿no? Entre todo eso se nos ocurrió hacerle la broma. Nos hicimos pasar por güeyes de... Bueno, tú eras Jorge. Yo era Jorge. Y yo era... ¿Quién era yo? Este... No me acuerdo quién. Ay. Jorge. Javier. Javier. Yo era Javier. Le hablamos a este tipo. Le hablamos y le dijimos... E hicimos voz de este... Ah, porque entramos a la página de este güey de Facebook. No a la personal, sino a la oficial, porque tiene las dos. Y en la oficial dice una cosa como... Líder de la escena del stand-up en México. Algo así decías, ¿se acuerdan? Y lo que le dijimos fue, güey, vimos que en tu página dice que eres el líder. Es cierto. Haz la voz de los ejecutivos, ándale. Pues es que era así como tenemos la voz. No, no, sí hicimos diferente. Hicimos... Hicimos... Tú eras el... Tú eras el... Como muy ejecutivo, ¿no? Me voy a inventar un nombre para no... Toma papel. Para que no tenga que vipear este... Toma papel. Este chino. Era como... Andrés. Andrés. Entonces voy a decir... Este... Ya apagaste el micrófono. ¿Por qué me lo viste? ¿Ya? ¿Ya se apagó? Y entonces, este... Sonaba el teléfono y decía... Bueno, ya me contestaba el... Bueno. El señor Andrés este... Vamos a inventarla para la llamada. Ah, bueno. ¿Bueno? Sí, buenas tardes. No, así no hay ningún... ¿Cómo era? Hablo con Andrés. Hola, Andrés. Hola, Andrés. Así es, así es. Este... Mira, mano. Eh... Te habla Jorge de... Amazon Drive. Está conmigo aquí Javier. Está conmigo aquí Javier. Fíjate que te queríamos platicar. ¿Cómo estás, primero? Y ya, ¿no? Nos decía... No, pues que muy bien. No sé qué. Mira, este... Yo soy director de Amazon. De contenido. De contenido de Amazon. Y estoy aquí con este... Javier. Con Javier. Con Javier de Redes. Y pues estábamos checando y entre... Nos recomendaron. Nos recomendaron. Encontramos... Hicimos un scouting. Hicimos un scouting y encontramos tu contacto, mano. Nos interesa hacer contenido contigo. ¿Cómo ves? Y ya... No, sí, interesadísimo. No sé qué. Supuestísimo. Y yo, y así... Mira, mano. Te platico. Este... La cosa es así. Y ya... Y entonces le... Le dijimos de que qué pedo. Y no sé qué. Y nos dijo... No, sí tengo varias propuestas. Y nos empezó a contar, ¿no? Tengo imitadores. Y nos empezó a contar todo lo que decían su stand-up. Sí, güey. Y mi stand-up Pablo Dés nos contaba medio sus chistes ahí como... Hijo, mano. Le hicimos un... Ah, sí, güey. Sí, güey. Y entonces... Corte a... Bueno, le dije... Luego te hablo, pues, ¿no? Que, por cierto, este vergas se robó una vez cuando estaba haciendo los shows esos. La primera vez que lo vi. Se roba en la universidad un chiste de Fran. Y lo cuenta mal. Mira. Ni cómo ayudarle, mano. O sea, todo mal. Este vergas es un... Es un... Así. Personajas. Y total que le hicimos la broma. Y nos dice que tenía mil cosas. Y le doy mi teléfono, güey. Le da su teléfono, Carlitos. Le digo, tome mi teléfono para cualquier cosa. Sí. Este... Lo que quieras, carnal. A tus órdenes. A tus órdenes. A tus órdenes. Pero le dijimos que nosotros le íbamos a avisar. Pues este cabrón... Ahí andaba chingue y chingue a Carlos. Que qué pedo con lo de Amazon. Y luego decía, oigan, voy a tener la premier de no sé qué. No sé qué. La premier de un programa, de un nuevo show que tengo. Que los quiero invitar. Que va a haber una rueda de prensa. Que lo iba a hacer en el pasagüero, güey. Mostrándote el oro, mira. Aquí está el oro, papito. O sea, tú mira nada más. Qué productazo te vas a llevar. Poniendo su lona ahí, su vendimia. Y miren, tengo este show de imitadores. Tengo estando. Sus aretes así en su esta de terciopelo. Y este... Y total que Carlos se hartó. No, no, no. Porque yo le dije, mira. Le dije, te paso mi teléfono. Me empezó a marcar. Y como no lo tenía registrado, mi foto en WhatsApp solo se puede ver a quien tenga registrado. Entonces nunca lo registré. Y no veía mi foto. Lo que le dije fue, no, es que yo no soy Javier. Yo soy, ¿cómo me llamaba? Andrea. Le dije, soy la asistente de Javier. Ah, es cierto. Y lo que hacía era que le respondía, pero escribía hasta con faltas de ortografía. Sí, es cierto. Que le fuera otra persona, güey, ¿no? Sí, es cierto. Pinche Carlos. Ahí lo tenía diciéndole cosas así por mensajes. Que yo era la asistente. Ah, claro, yo le comento a Javier y luego creo que le volvimos a llamar unos días después, ¿no? No, y luego le pasaste mi número, güey. Luego le pasé tu número y te marcó porque fue en Año Nuevo, ¿te acuerdas? Sí, güey. Me marca en Año Nuevo, güey. No en este, en otro Año Nuevo. De que, oye, que, que, perdón la fecha, dije. Y le dije, sí, mano, estoy en mi reunión familiar, mano. Yo le escribía como si fueras el ejecutivo, ¿no? Es cierto, güey, sí. Yo lo checo, mano. Yo lo checo, mano. Y luego de eso... ¿A qué hora te marcó en Año Nuevo? Pues antes de las... No me acuerdo si antes de las... No sé si fue Año Nuevo o Navidad, pero nos mandaste... Una cosa, sí. Fue en ese entonces cuando confesamos en el grupo de Siete Machos lo que habíamos hecho y empezamos a mandar los mensajes para que vieran estos dedos. Sí, 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 sí. Y después de la llamada del mensaje de Año Nuevo a Coco, este güey le pasa el contacto... A cierto personaje. A cierto personaje. Este... Que hace bromas. Que hace bromas, y hace pastelazos en la cara y todo eso. Y baja los... Qué bien merecido también se lo tiene por andarle... De pinche. De pinche llevadito. Sí, señor. Es más, vamos a decir su nombre. Ese sí porque por el que se lleva se aguanta, güey. Y si anda haciendo bromas a la gente, pues entonces que se aguante cuando se le hace... Cuando juega uno con sus sueños. Cuando... Él hace pastelazos en la cara, nosotros jugamos con los sueños. Y te desgrasamos la autoestima. Yo... Fuimos más crueles. Y entonces... ¿A qué le supo, padre? Pero cómo me mira para que yo diga el nombre. Y este... Es el rey... El rey grupero, güey. Y este güey, el... Este otro güey... Hay otro... Otro VIP. Ay, querritos. Y este... El otro güey le pasa el contacto al rey grupero. Y el pinche rey grupero no me empieza... Hasta la fecha, güey. Me sigue hablando cada tanto, güey. A mí también, miren. Les voy a leer unos mensajes porque no los he borrado, man. Me mamaron tanto que los tengo archivados. Yo no lo tengo... El rey grupero le acaban de sacar un perrito. ¿No viste el perrito que le sacaron? Ah, pues... Porque le he hecho una broma al cazafantasma. Sí, sí, sí. Ah, mira. Ahí van los mensajes. No, pero es que yo... Yo... El nombre de yo como asistente era Alina. Hola, Alina. 23 de diciembre de 2018. El rey grupero me escribe. Hola, Alina. Buenas tardes. Soy el... El rey grupero. Me pasaron tu contacto porque me comentan, trabajas con Javier, que también era yo. En Amazon. Yo tengo un material que te puede interesar. Mira nada más las perlas que te traigo. ¿Cómo me puedo contactar contigo o hacer una cita? De antemano, mil gracias. Excelente Dom. Me imagino que era domingo, ¿no? Excelente Dom. Fíjate cómo le respondo. Hola, Alberto. ¿Quién contestó? ¿La asistente o este...? Alina. Alina está... Javier nunca te ha hablado del teléfono. Javier está muy ocupado. Está muy ocupado. Javier está chambeando, papi. Hola, Alberto. Me comenta Jorge que le marques mañana de 12 a 4 p.m. Será yo porque a mí también me está marcando, güey. Jorge es jefe... Ah, no. Tú eras el jefe de redes. Ajá. Jorge es jefe de redes en Amazon. Buen domingo. Espacio, dos puntos, dos signos de exclamación. Como yo no escribo, pero así lo escribe Alina. Muchas gracias, Alina. Mañana mismo le llamo. De verdad, mil gracias. Obvio me llamó o me mandó mensaje. Mira, aquí tenemos más mensajes de este tipo la primera vez que le... O sea, la broma empezó el 6 de septiembre. Aquí los tengo todavía, ¿eh? Me pone Javier, buena tarde. Nombre de este tipo. Vamos a ponerle Andrés. Andrés, buena tarde. Habla Alin, asistente del señor Javier. A la orden. Pues hablé ahorita con ellos para el tema de Amazon, me dice. Te envío algunos links de trabajo en shows y quedo en espera para poder ver si hacemos algo en conjunto, ¿vale? Ah, perfecto. Vale. Entonces, mándamelos sin acento y yo los envío. Nos mandó unos videos que tiene ahí él porque su show se llamaba... De alguna manera, no, no. ¿Saben qué? Sobre todo porque no quiero tenerlo encima. O sea, no es porque ni siquiera es una persona conocida. Es un pastelazo. No es una persona conocida, o sea... ¿Por qué no? No, no. Bueno. Porque él me va a hablar de números que no... Me da paranoia. Siento que me va a hablar de números que no son su número, solo para que le conteste y este... No, porque cambió su teléfono. Para mí me pareció que ya no esté su teléfono. Entonces, de seguro no tiene nuestro número. Ay, ojalá que haya perdido mi número, mano. Dice, de igual forma, nos manda unos links de todo lo que ha hecho. Lo tiene en su libreta. Lo tiene en Facebook porque es su Facebook y es su telemundo de mi coquita. Me pone, de igual forma, si gustas que te envíe por mail al correo de Javier o Jorge, algunas cosas, se las puedo enviar, ¿vale? Tengo nuevas rutinas de stand-up y principalmente cabare y conducción humorística. Le pongo, perfecto. Yo les paso y cualquier cosa que me comenten, yo te escribo. Linda noche. Saludos, Salín. Así estuvimos un año, hermano. Y luego insinúa. Saludos, Salín, porque tengo mucho material regado por internet en Facebook y YouTube que no sabes, mano. Listo, enviado. Quedamos a la espera de lo que me digan. Y le escribía cosas. En verdad, yo no escribo así. No, pero tú estabas al pendiente de ese asunto. Todo. Y luego 7 de septiembre me dice, muchas gracias. Oye, Alin, si quieren el teléfono de... Ya, o sea, me... Bueno, ya, dejemos eso de lado. Luego 16 de septiembre me pone, amigos, los invito este viernes 21 de septiembre a las 9 al lanzamiento oficial a medios de prensa de la nueva propuesta de entretenimiento de Andrés. Tal persona. Llamada... Tal cosa. Un reality show en vivo donde varios dobles e imitadores... Ahí ya vas a ver qué es él, güey. Ay, mira, mira. Compiten por ser el mejor. Sí, sí, sí. Con un jurado cómico y una serie de dinámicas divertidas mezcladas entre humor y música. Como padrinos nos acompañan el señorazo Pepe Magaña y Homerito. Instituciones de la comedia presentando esta invitación en taquilla se les dará un acceso doble. Leyendas de la comedia. Sí, mano. Y los dobles, fíjate, los dobles que se iban a competir eran el doble de Gloria Trevi, de Luis Miguel, de la licenciada Pamela Juanjo, de Vin Diesel. De Vin Diesel, güey. De Michael Jackson. O sea, no, hombre. Que si hubiéramos cerrado ese programa, programazo, eh. Programazo, güey. Aguas LOL. Cuídate. Cuídate LOL porque no, güey. Y el 18 de septiembre... Hubiera sido lo mismo, pero con imitadores. No, no, no. Y el 18 de septiembre me vuelve a escribir. Buena tarde, me gustaría que se den una vuelta el viernes para que vean el concepto que traemos de show. Y ya nunca le respondí. Pero después de ese pedo con este compa, después fue lo de Rey Grupero y ya no nos lo quitamos de encima, mano. Le dabas tu teléfono y después, este... También le dimos el teléfono de Talavera, ¿no? Sí, es cierto. Talavera, Talavera también entró. Talavera también entró, pero Talavera, pichihuevón, ni le contestaba, güey. Ay, sí, sí, yo le entro y nunca hizo nada, cabrón. Sí, 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 nada. Pero estuvo buena la broma. Ahí está su pastelazo en la autoestima. Ahí está, sí, sí. Nosotros damos pastelazos en el corazón. Donde más te duele. En el corazón, así. Y ahí no se quita. Es que una vez me escribió también otro vergas. Pero ellos estaban bien emocionados de que iban a tener su programa en Amazon, güey. Me escribió un cabrón diciéndome que también le habían pasado el teléfono. Ya estaba bien. Tenemos un contactazo en Amazon, güey. Pero fuerte, decían. Ya se va a armarte, decían. Cuando hablaban con alguien más, decían, no, estoy en pláticas con Amazon, traigo un proyecto. Rechazaban oportunidades de trabajo, nada más. Tengo un proyecto. Es que tengo un proyecto que estoy... Proyectazo, mano. Está en puerta, dice. Está en puerta. Se está cocinando. Espérate unos años. Imagínate que encontráramos una entrevista en donde dice, no, estoy en tratos con... Por eso ya me cotizo, güey. Me acabo de dar cuenta que esto no se grabe. Y si nos metemos en pedo... Está Pich hablando a su nombre, güey. Ay, ¿qué nos van a decir, güey? Nada más ni ve esto. Pues sí. Legales. O sea, que digan. Güey, ¿les hicimos firmar algo? No, pero qué a... Sí. Pero qué a... Diga, eso es este... Eso no se puede hacer que estén haciéndose... Mira, mira, vamos a hablarle al tío Horacio en este momento. Es momento de la sección. Pero ya fuera de... Agenda de Derecho. No es usurpación de identidad o algo así. Ahorita se resuelve, Cocoselis, ahorita. No hicimos firmar nada. Nunca encuentro físico. No tengo la cara más. Porque no tengo para pagar un abogado. Pero mira, vamos a hablarle al tío Horacio. Se está marcando. En este momento. En este preciso momento. Para consultar con el abogado de las estrellas. Pero esto no, que no quede grabado. No, sí, claro. No, pues sí, güey. Entonces el pinche Talavera no hizo nada de broma. No, güey, pero sí. Ah, y Horacio Armada. ¿Qué tal si llamas o sí? ¿Sabes cómo son? Y luego a ti que te anda, pues nada más anda viendo este... SDP Noticias, a ver qué dices. Pues es una bromita, güey. Eso les vamos a decir, pero... A ver, márcale, Coco, porque no... No piso acá. ¡Qué tal, madre! Bueno, bueno. Carlos Vallarta se hace pasar por... De hecho, el que se metería en problemas serías tú, no yo. ¿Por qué? Porque tú eres el famoso, güey. Ay, tú me dejarías ahí solo, ¿verdad? Ah, no, 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 no. De puta madre, güey. Yo no. Pero a quién es a quien siempre le... Yo puedo decir... Pero es que este no es un tema... No estoy hablando de política ni de nada, güey. Ya está, ya está, ya está. Está marcando. Pasa nada, Coco. Lo digo yo. Mucho Horacio, contesta. No, 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 no. El cuarto no contesta, mira. Contesta el tío Horacio, mano. Como en cuánto tiempo te marcamos. ¿Te marco ahorita terminando? Bueno, sí, manis. Bye. Ahora. Bye. Salió, verga. Nos va a marcar ya al final. De vergas. Pues, ya, ¿no? Entonces, hay que arriesgarnos. De todos modos que nos marque y ya. ¿Podemos grabar la llamada por teléfono y mandártela? Eh, sí. ¿Y la incluyes al final? Yo no sé cómo hacer eso. Ni yo. No, no. Marcas y yo grabo video. Ah. Ah, bueno, va a tener una diferencia en el audio, pero sí. No se puede. ¿Cuánto íbamos, chino? ¿Por qué no te íbamos a quitar más tiempo? ¿Cuánto íbamos a quitar más tiempo? ¿Cuánto íbamos a quitar más tiempo? Treinta. Uf. ¿Treinta minutos? Treinta minutos. O hay que esperar los cinco minutos. Igual igual. No tienes, tú no tienes los mensajes del rey. Es que no los, no los tengo guardado. Escribe, escribe tu búsqueda. Lo tengo guardado, lo tengo guardado con, ah, rey grupero. A ver, rey grupero o. Hay que marcarle, mandarle un mensaje. ¿Cómo estás? Uy, man. No mames, estaría, marcarle ya, desenmascararnos en medio. No, no, no. Hola, Jorge. Estaría de guardar. Aquí estoy, aquí está. Hola, Jorge, o sea, yo. Eh, soy tal güey, rey grupero. Eh, me pasó tu teléfono a Lina. Lina. Estoy tratando de comunicarme contigo, pero me manda buzón. Y yo le contesto, hola, Alberto. ¿Cuándo te escribió? Este, esto fue el 24 de diciembre. Navidad. Hijo de su puta madre también, güey. Qué desesperado, güey. Sí, no manches. ¿Qué día es tu regalo? Es la magia de la Navidad. Ahí está, ahí está el tío Horacio. A ver, venga. Pues ya no tiene caso, porque vamos a ver. Hay que preguntarle si hay problema. ¡Horacio Almada! Ahí te. Ahí, güey. ¿Cómo andan, muchachos? Estamos aquí en vivo en los Cholos de la Tarde. Y queríamos consultar contigo como el abogado de las estrellas. En esta sección que se llama... El abogado de las estrellas, Horacio Almada. Es... Tu tío. Comendante profesional. Con cierta inclinación a la derecha. Antes que nada, un respeto, muchachos. Como siempre. Un respeto, tío Horacio. Este... Oye, fíjate. Fíjate nomás. Estábamos hablando... ¿Te acuerdas de la broma que le hicimos al rey grupero y al otro vergas? No digas el nombre del otro vergas. Por supuesto, me lo recuerdo, claro que sí. Lo recuerdo con placer. Estamos diciendo, y leía ahorita un mensaje que decía, hola, soy, y me dijo su nombre real, primer nombre y apellido, y luego el rey grupero. ¿Nos podemos meter en pedos si decimos ese nombre? Híjole, híjole, híjole. Pues es... Exacto, es normalista. No vería yo un problema legal, pero pues él está usándose, manejándose, ¿verdad? En su carrera como un seudónimo. Entonces, no, no tenemos un problema legal porque de cualquier manera es un personaje público cuyo nombre ha sido revelado, pues por sus manejos extraños, ¿verdad? ¿Vieron que le puso un catorrazo el cazafantasmas? Sí, 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 señor. Noticiones. Oye. O sea, por ejemplo, si yo abro Wikipedia y escribo rey grupero y me aparece su nombre, ¿puedo usarlo? Sí, sí, es información pública. Por ejemplo, nadie sabe que tú te llamas Carlos A, ¿verdad? Pero tú nunca te has manejado con su nombre real. Oye. Entonces, podría ser un problema de datos personales. Entonces, mejor quitémoslo, ¿no? Oye, Horacio, y también ves que en la broma nos hicimos pasar por cierta compañía. Cierta plataforma. Nos hicimos pasar por ejecutivos de ninguna compañía productora y de streaming. Digamos que esa plataforma se enterara. ¿Nos podemos meter en pedo? Ahí fíjate que sí va a decir. ¿Ahí fíjate que qué? Fíjate que sí va a decirte, Horacio. O sea, si nos hacemos pasar por cierta plataforma y se entera la plataforma y se enoja, ¿la puede hacer de pedo? Estamos utilizando en realidad la plataforma para recargarnos en su nombre para la venta de algún sketch o algún producto. Estamos recargándonos en el nombre de la plataforma para que más bien caiga la víctima de la broma. Entonces, si te quieres curar mucho en salud, lo conveniente, yo diría, sería ponerle un pitido al nombre de la plataforma. Aunque legalmente, como no estás beneficiándote ni de su contenido ni nada, ni estás utilizando su nombre para vender algo, no hay problema. Pero curándose en salud puede sonar la broma de, hola, rey, pero te hablamos de... Ahí está, papito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi querido Horacio. ¿Ya estás más tranquilo, manito? Sí, porque ya, miren, yo ya no quiero más problemas con la ley, güey. Con la vida. Recuerden que yo ya, o sea... Tengo varios. Ya tengo varios, ya no quiero otra de esas... No más malas decisiones en público. Para eso está el tío Horacio, para que no cometas malas decisiones. Para que te conduzcas como una persona de bien que es observante. Horacio, es que yo ya estoy en el marco de la ley, yo ya me manejo en el marco de la ley desde hace muchos años. Y ya no has hecho estafas telefónicas ni nada de eso. No más, no, no. Tío Horacio, muchísimas gracias por ser nuestro asesor legal. Muchísimas gracias, muchachos. Un saludo. No olviden que nos vemos al rato. ¿Alguna fecha que quieras comentar de tus fechas? Pues tengo 31 de este mes en el boom. Que si no la ves pasada, ahí está gente. Boom. Boom satán o bar. Boom comedy bar. Estando par el 31 de enero. En Avenida Colón. Estén atentos a mis redes porque me va a salir otro cine tonalá. Eso. No paras, tío Horacio. No paras, no paras. Bueno, sigan a mi tío Horacio. En arroba Horacio Almada. En todas sus redes sociales. El abogado. Porque esos tratamientos de la espalda no se pagan solos. Claro. Venga. Nos vemos al rato, tío Horacio. Vamos a ir al cine. Humor legal. Humor legal. Humor 100% legal. Humor dentro del marco de la ley. Del marco de la ley. Alineado a la derecha. Como me gusta. Venga, papito. Un respeto para todo el campesinado y para la cholisa. Un respeto a tío Horacio. La cholisa. Él es miembro de la nobleza. Es un duque. Claro. Claro que lo es. Respeto. Bueno, pues ahí está. Miren, van a escuchar todo vipeado y... Nada. No van a escuchar nada. Ya nada. Porque no paramos de meternos en problemas. Pero aquí, acá el señor que está a mi izquierda, bien nos dijo un día que tiene el toque de midas para SDP Noticias. Para encabezados de SDP Noticias. Todo lo que toca se vuelve encabezado de SDP Noticias. ¡Oh! Ahí está su nota. Entonces, pues nada. Ya terminamos. No llegó a nada. Tampoco fue como que... Ya, yo ya eximiéndome de la culpa. No es como que yo haya participado. Es el Poncio Pilatos de él. Es este güey. La comedia. Y yo, es este. Es este güey. Lávate las manos, papito. Mira, como Poncio Pilatos. Ahí está. Ahí está. Esa está Frida Kahlo. Vale la pena. Las risas que tuvimos valió mucho la pena. Sí, sí, señor. Y esos güeyes hacen muchas bromas. Sí, al chile sí. Que se lleva, se aguanta, papito santo. Nosotros sabemos... El primer güey sabemos que es un tipo que embauca gente. Sí. Y que es un tipo que... Vividor. Que sabe, busca. Está bien. Sí, sí, sí. Que no sacar la chuleta está chido. Sí. ¿No? Pero también esa actitud de, oye, este güey te ayudó cuando vas iniciando. Sí. Esa no va, Padre Sancho. Y el otro güey da pastelazos a la cara de la gente. A la gente que es poca madre. O sea, que tantito, una de... ¿Cómo dicen? Una de cal por dos de arena. Ah, una de cal por dos de arena también. Sí, que se vaya a la verga, básicamente. No le hicimos maldades a gente buena. O sea... Yo peleo con la gente que es mala. Porque los buenos somos buenas. Yo poleo. Yo poleo. Yo poleo con la gente que es mala. No con la gente que es buena. ¡Vámonos! Ahí está. Algo que quieras agregar, mi querido Jonás Fierro, que vienes hoy del Inspector Gadget. Un saludo al campesinado y ya. Venga. Coco Cialis. Yo, amigos, solo quiero recordarles que todo, siempre, todo lo que hagan en el marco de la ley y respeten a las autoridades. Cuando vayan viendo que se están saliendo... No, 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 no. Regrésense al marco de la ley. Siempre traigan su constitución acá en el bolsillo. Siempre al marco de la ley. Sus cien barotes y su constitución del otro lado. Sí. Con eso la arma. Siempre al lado de la ley. Claro. Sí. Un respeto a la legalidad. Sí, claro. Le mandaste el respeto a la legalidad. Ah, bueno. Duques y Campesinos es una producción de Casero Podcast. Casero Podcast. Se hace audio. Chappos banda. Chappos banda.